Dentro de unas horas comienza el segundo careo entre los aspirantes a la presidencia del país. El presidente Obama se espera que saque mayor arsenal que el que desplegó hace dos semanas aquí en Denver contra su contrincante, el republicano Mitt Romney. Pasemos con Fernando Pizarro para un adelanto de lo que se espera esta noche. Tras su desempeño en el primer debate y con las encuestas mostrando una contienda cada vez más reñida a la presión, estará sobre el presidente. Él está acostumbrado a este formato, dicen republicanos. Sin embargo, yo creo que es muy posible que se repita el fracaso que tuvo el presidente Obama en el debate de Denver hace dos semanas, cuando sin duda el gobernador Romney le ganó porque el presidente Obama no tenía respuestas. Una declaración de Hillary Clinton podría salir a la discusión. Yo tomo la responsabilidad, estoy a cargo del Departamento de Estado. La secretaria de Estado se refería a si el gobierno sabía o no si el ataque al consulado en Libia en septiembre fue obra de Al Qaeda. Un ex asesor del gobierno dice que ha sido utilizado políticamente. Creo que esto se ha distorsionado mucho por razones de un juego político por parte de la campaña de Mitt Romney. Lo que ocurrió es que esta administración ha dicho lo que sabía en el momento que lo sabía en cada paso de este proceso. Los republicanos critican la falta de liderazgo internacional del presidente. Estamos viendo como la política exterior del presidente Obama se está desmoronando porque no le han puesto atención a los problemas. Si sale en el debate, el tema migratorio favorecería a Obama, según los demócratas. Tenemos un candidato republicano que es más cerrado que quizás en la historia sobre el tema migratorio. Él rechaza el Dream Act, rechaza una reforma integral. Entonces ese contraste entre los muchos otros contrastes que los votantes tienen enfrente de ellos, creo que sí favorece al presidente. Esta noche podría ser la última oportunidad en que se discuta este tema. El tercer debate el próximo lunes se centrará principalmente en política exterior. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univision.